11 Yo empiezo Maldito Chifter Chifter, y eso duele Y eso no solo duele De hecho, lo deja sin aire Una patada en las bolas Hubiera dolido menos Me prometieron que esa chifter iba a estar en la En la lista de prohibidas y no Mírala, mírala, ahí está Haciendo el jale sucio Contra el Yubel, ahora Yubel Pensando cómo hacerle A estas alturas, Yubel ya debería De tener un plan B Para en cuanto le caiga Para en cuanto le caiga La chifter, qué hacer cuando El chifter está ya activa Porque si tú dices vas, te van a comer Entonces debe de saber Qué hacer Ya esperando al super Yubel Sánchez Saluditos a Yubel Sánchez No vino el Yillo, padrino Hoy no vino el Yillo Hoy la final es Hoy la final es Este, Yubel contra Cash El Cash Trae Cash Está peligrosón El Cash Normal, efecto Y se va removida Y eso está doliendo Los recursos se están yendo Niña de la sudadera Sobre Yubel El espíritu de Yubel Y no va a poder setear La magia Van a hacer fusión Van a regresar Carlos Mejía Saluditos Pues sí El plan B De Yubel Debería hacer ponerse Vaselina Pues ya por lo menos Para que no se la dejen Cayetano tan duro Saludos a todos los que Apoyan el plan C Le van a Le van a dar turno Turno para el jugador Cash, Cash No mames No mames Sin permanent Sobre El espíritu de Yubel Campo Campo Efecto Añado No mames Le están haciendo Un chamaco Y todo Por culpa De Chipser Que no lo deja Jugar correctamente Al jugador Yubel Van a hacer Special Efecto Van a intentar Añadir Le dicen que sí Añade Y ahora ¿Qué va a hacer? Van a activar Vir Normal Normal Efecto Van a añadir Carlos Mejía ¿Cómo ves el asunto Que se está formando Referente a Santiago Marín Pues Pues No hay nada Que decir El que pone Las reglas Es con Amigo Ya se rindió No Está votando Tres Está votando Tres Está votando Tres Por culpa De Pues mira No hay una regla Absoluta De decir Se lo voy a pasar Al que sigue Al que sigue Al que sigue Al que sigue Pegan todos Aguanta Aguanta con calma No Es que ahora Se me lo va a Que chorichical Iba Desde Pego Remueve Pues si es que Pega Y afecto De aquel Bueno No Porque solo es por Efecto Ok Ok Bien Iba a ver lo que robaba Entonces ya iba El jubel En estos momentos Ya mejor Llévame Ya se rindió Ya es toda Ya es toda Pues ya está toda Adentro Ya está toda Si Pues no Tu que opinas Max Queen Con respecto A ese problema Que se ocasionó Que el pase Se lo dieron Que tenía el campeón Del mundo Por ser el campeón Del mundo Y no pudo ir Por culpa de la visa Se lo pasan Al segundo lugar Y el segundo lugar No puede ir Por culpa de la visa Pero ya no se lo pasan Al segundo lugar Se lo pasan Al quinto lugar Del Conti De Estados Unidos Tu que opinas Con ese pase Con ese pase De ultimo minuto Porque ya quedaba Muy tiempo Muy poco tiempo ¿Cuál sería tu opinión En Max Queen? Bueno O sea A mi novia Si se haría Una mamada De un jugador Pero Pues es que Al final de cuentas La empresa Es la que me maneja Y dice O sea Si a ella está viendo Como un problema De un problema Que se llama Planeación De logística Y se le hace A esa persona Que es el community manager De Me imagino Kikonami De acá Y dice Pues Si a ese güey No le dieron la visa Chance al segundo lugar Tampoco Mejor se la doy A alguien que no ocupe La visa A lo mejor Quiero pensar Que no hay Diciendo como A ver Si al primero No le dieron la visa Y al segundo Tampoco tiene Pero la va a pedir Lo más probable Es que le digan Que no Por el poco tiempo Mejor le doy a alguien Que no ocupe la visa Y que se pueda Y sin problema ¿Qué es legal? No está descabellado Se escucha legal Se escucha legal Aunque 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 Se escucha también Se presta también Para decir Ah ¿Por qué se lo das A un gringo? A un güero A uno de Estados Unidos ¿Por qué no se lo das ¿Por qué no se lo das Al quinto lugar De Europa? Porque lo mismo Sería el mismo Pero no Si no tiene visa Es que Me imagino Que la O sea Vamos otra vez ¿Por qué? Uno ya no ¿Por qué no se lo das Al campeón De Crazy Monkey Cars? Porque el chiquito No tiene visa Y tampoco va a poder ir O sea Es problemático Hablar de esto Porque a veces La gente lo toma Como que Ah ya van a empezar A defender a la empresa Multimillonaria Que no se que ching Pero Ya en vísperas del mundial O sea esa madre Ya es Básicamente Ya esta siguiente semana Es este fin de semana Es este fin de semana Si este pedo Fue la semana anterior No te puedes dar El lujo de andar A una perra semana De no mames A ver Y ya consiguete Y consigue la persona Porque vamos Si tu mandas El comunicado De que Eh wey Fulanito no pudo venir Ahora tu calificas Para el mundial Y no te contestan Ese mismo día Y pasan dos Tres días Tienes menos tiempo Entonces Si ya le dieron negativa A dos personas Lo más coherente Era decir Fueron como tres personas O sea De dos a tres Si ya dos Tres personas Te dieron la negativa Por temas de visa Sabes que wey A la verga Tráete a alguien Local Y ya nos libramos De pedo Ya si ese wey No puede venir Ni pedo Pero pues Pero ya lo intentamos Y así ya no batallamos Con la de la visa Es lo que yo pienso Ahora siguiente punto Mi más queen Si usted va a salir A competir Tiene que primero Estar consiguiendo La visa Si no sale Para que después Este diciendo No pues no Porque mira Las citas de visa Tardan más de un año Son más de un año Para que te den una visa Entonces Si tu hoy sales A competir Al Conti Antes de salir A competir Debes de pensar En tener la visa Si mi objetivo Sinceramente Es querer Ir al mundial Y yo sé Que ese pedo Puede pasarme Pues yo digo Que si Porque yo conozco Varios jugadores Aquí de México Locales Muy famosos Que van a otros lugares Como a Chile A Brasil Perú Colombia Que tienen su visa Para eso Y su pasaporte Para viajar Y dicen Pues si mi meta Es querer Clasificar al mundial Ganar los puntos Para un playoff Para otra cosa Pues están pensando En lo grande El premio mayor Es irse al mundial Y si para el mundial Lo que sea Dice aquí Carlos Mejía Sigamos con el duelo Sigamos con el duelo Dice Carlos Mejía Pero ya tenía su Pero Santiago Marín Ya tenía su visa Sí, sí Ya tenía su visa Pero Konami No lo sabe Konami no lo sabe Ni siquiera se comunicó Con él Para preguntarle Este punto O sea Se brincó Por completo El pedo O sea Quedaban 10 días Para el mundial O menos Cuando Konami dijo Mejor tráete A un chile Que ya está adentro Así que Ese pedo Está cabrón Está chidito Yo vine a ver Un pinche duelo No estás escuchando chisme Está chidito Ya vas a empezar Ya, ya, ya Estamos haciendo Ya, ya está Ya, ya, ya Ya, ya Llega la diosita Efecto Con La diosita Convoca Al Antes de Antes de activar Efecto Porque luego Se lo van a negar No, no, no No voy a activar No, no Cae De hecho La diosita No activa Ese efecto Este efecto No lo activa Pero pareciera Que lo activa Convoco A fin de su Y Eso es lo que hace La diosita Güey Invoca Invoca Un fiel Desde el Extra D Técnicamente Folio Para Chris Travert Dice Folio Al más Queen Folio Folio Al pinche Más Queen Ese pinche Más Queen Richie Quiroz Ya deja de hacer Tiempo Más Queen Y juégale Estamos jugándole Padrino Efecto Para convocar Especiales Dicen que sí Ronaldo Bernal Quiero ver Al Gillo En la final Quiero ver Ganar Al Gillo Efecto Efecto Las palabras de Andrés Torres Pesan Efecto Impermanent Sí Las palabras de Andrés Torres Pesan Que dice que Les valemos Pura finche Verga Konami Fue lo que dijo En términos Más Elegantes Como ahorita Con la diosa Efecto de qué No, nada más De hecho Su término elegante Fue decir que A Konami Nosotros le importamos El 1% Y así de Pues sí Para Konami Valemos Pura Puro 1% Ronaldo Beltrán Me gustó Cómo se clavó El Gillo Al Tempai Sí, güey Lo conectó Bien rico Feo De hecho El Tempai Tiene pesadillas Tiene que Ocupa psicólogo A los que dicen Que la vales Para lo que dicen Que la vales No impacta Que no tuvo impacto No, sí, güey No mames Pantale el Gillo Le ganaron 0 El meta Pinche Gillo Ya es meta, güey Imagínate Llega Llamas Más Fabián Ramírez Folio Para Konami Sí, güey Me queda El 1% Y sí, güey Este Andy Tower Se pronunció De manera molesta Por lo sucedido Pero Hay que entenderlo, güey Ponte del lado De la empresa Un poquito Nada más Tienes 10 días Para hablarle A alguien, güey Que Para que se presente En lugar del campeón Te evitas de pedo Y le hablas a alguien Que ya esté adentro Del país, güey Ya Tiene lógica Simple, sencillo Y va a ser que recuerda Aunque Tiene lógica Para evitar Ya más problemas De visa Porque imagínate Le hablas al tercero Y que te diga No, güey No tengo nada Luego al cuarto Y no, tampoco Y antes de que empiecen Sí, ya había pasado Una vez con Galileo Y ahí Esa vez se fueron Hasta el décimo lugar Hasta que alguien pudiera ir Pero ahí había Un lapso de tiempo Más Más Ya más divos O sea, para Para que pudiera darse Y ahorita faltan Faltan 15 días ¿Cómo ven los duelos Con la Valis, tío? Pues está ganando el Gillo, güey No mames Como que ¿Cómo se ven? Que si se ve algo diferente Pues no mames El Gillo ya está en mesa uno Sí, no mames El Gillo es meta Y nada más falta Que Pendulín llegue Y gane, güey Y ya Y sabremos que Ahí sabremos que La Valis cumplió Cumplió su Su cometido, güey El personaje secreto El personaje secreto Ahí Se me murió Este pedo Ahora ¿Qué chingada está haciendo El pinche Ya? Se le acabó el combo Se me acabó el combo Al Chile Al Chile El Konami No debió de hacer eso No, güey No debió de hacer eso ¿Es la trampa? No es lo correcto, güey Debió de seguir buscando Entre los Entre los que están Ahí, güey Vidal Orozco Vidal Orozco Max, te amo No mames Más, güey Media hora Para dejar dos monos Y nomás uno que niega El vago El vago El vago Está encabronadísimo El vago Porque le ganó Un runic El hermano del guillo El hermano del guillo Algo cuando llega Efecto Efecto para llevármelo Sí Se va a llevar una Y va a llegar Efecto Se va a llevar otra Doble Doble Se remueve Me va a hacer Normal Y voy a ir a mover Tío, sí Sí Voy a recuperar Vifi Le están Le están conectando Interrupciones Al Castira Van a ser especial Al ogro Es de los pocos Castira Que se juegan Casi no se juega De hecho Si lo llevas A uno Son muchos Pero el cast Le excita El ogro Sí, el ogro Está bien Pero Por el gran ataque Irá Ataco Ataco Se llevaron A la SP Ya la banda Está bien excitada Con el deck De los ojos azules Ya está pidiendo Preventa Todavía ni siquiera Sale a la venta En Japón Acaban de terminar De anunciarlo Y la banda Ya lo quiere aquí Maldita sea ¿Por qué no viven En Japón Maldita sea Los odio El poke sale Al mismo tiempo Todo Sale todo Igual Y todo Es la misma Van No, no van a convencer A nadie De dejar yo Para hacer Dani Castellón Saludos Para Stephanie Ni un Que ya no le queda La ropa De tanto comer Oh, que la chinga César Mata Folios a todos A la derecha Ay, folio Bueno Ya viste Que en Venezuela Ya va a ser Navidad, güey Sí, güey Por qué Porque se cobran En Venezuela Estamos Sí, güey No mames Ya me quiero ir a Venezuela A festejar la Navidad, padrino Dante Moreno Polio Palmajo Oscuro ¿Qué va a ser el cash? El cash pensándola seriamente Efecto, para convocar especial Pienso Intenta convocar especial Al terror Al terror garra Vamos a ver si lo dejan ¿Sí llegó? ¿Sí llegó? Sí llegó Sí llegó Sí llegó Y la bandita que estaba ahí Con él alrededor Le aplaudieron bien Y yo así de Van a empalmar Se viene algo del Estrade Al Chile un chingo de gente estuvo diciendo Que 24 horas lo quebraban Que en 7 días, que en 15 días Y pues yo no he visto nada Yo lo sigo viendo vivito y coleando Dice Tío y no ha visto el manga El anime De super bigote Peleándose contra Elion Muz Si lo vi Si lo vi Van a convocar Le están cobrando 500 por cada efecto que resuelve Efecto o otros 500 Efecto o otros 500 Se va a ir al cementerio Y remuele por el terror Por garra padrino Para convocarlo Estaba tan concentrón que me lo iba a cambiar por ese güey que Ronaldo Bernal Esperemos el ejército de Black De Blackwater Pase por él Estamos esperando que ya pase por él No, pues es que Pues ya güey, se están tardando Se están tardando Ya vámonos al que sigue Dice el cash tira Y empata el juego El fin Vamos Uno Uno Y acuérdate Dije Ni siquiera se la va a tirar Por si Por si sale Otra cosa Igual yo Niepes Está muy perro Pinche maduro Está muy Está muy roto Hizo que Dos o tres países Dijieran que Que no conocían A A su oponente ¿Cómo se llamaba su oponente del mundo? Dijo Ney Hizo que Que Estados Unidos dijera que Siempre no lo reconocían como presidente al otro güey Ah, sí Porque les iba a vender el petróleo a Rusia mejor Y les dijeron No, no te creas, no te creas Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ya puedes, ya puedes, ya puedes Espera, Peter Espera, Peter Soy yo Pinche maduro Y ahí está Les volteó la tortilla Ando diciendo al Donald Trump Que si él gana Si lo voy a quebrar Sin pedos Yo no le creo nada No es tan fácil Si es cierto No es tan fácil decirlo que hacerlo Pago por ver Pago por ver Si lo hace Ojalá y lo suban a Netflix Pago por evento ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es el hombre? Ronaldo El Edmundo está siendo perseguido Está muy triste el caso Es que Te le estás poniendo A Sansón A las patadas Está cabrón Quien dormía Jonathan Andrés Dice Tío, nunca me lees Saludos desde Colombia Jonathan Al chile Tampoco te voy a leer esa Jonathan Adiós Choque de puños Para desearse suerte Y nos vamos Al tercer duelo Esto se está poniendo Cachondo Va a iniciar Va a iniciar El cash Y si inicia Con esa pinche Handtrap Que está bien obscena Que dice Chipter Yo creo que va a ganar Todo depende Todo depende De cómo inicie Aguántame No, mi hijo No, mami Chipter Vete a la verga Chipter Vete a la verga Chipter Chipter No, y luego abre Con unicornio Efecto Para añadir No Ash Efecto Para mirárselo Se lo va a mirar Y pues ya Adiós al combo Yo fui a primera prueba Y ahorita si Si supe como Aunque me paró Adiós al combo Fiendish Y luego Triple T Para verle la mano Uff Uff Bueno Tiene buena mano Tiene buena mano Tiene buena mano Aunque chipter Aunque chipter Se pasa de verdura Pero tiene Tiene buena mano Interesante mano ¿Tú cuál hubieras quitado? A ver Coméntame ¿Cuál te llevas? ¿Cuál te llevas? De esas cuatro Mira Nibiru Samsara El demonio O el espíritu De lluvia ¿Cuál le tumbas De la mano? Fabián Ramírez Van a revisar una Le van a tumbar ese Dice aquí Fabián La piedra Lo que pasa Que no se pudo extender Así que la piedra Creo que no va a poder Extenderse Por eso la piedra Se la va a dejar La piedra Para fumarme La Fabián Ramírez Como también Dale Dale Padrino Roba carta Marca fases Y lluvia en peligro Por la chipter Pero tiene buena mano Ya se la vimos Y la mano también Vamos a ver Si logra hacer Un buen combo Marca fases Están en mi mail Le dicen que sí Norma la Samsara Ya lo habíamos visto Venir ese combo Samsara Efecto Van a convocar Y van a convocar Al poderoso espíritu De Joel Dice sí Pero Chai San Lo que sí puedo hacer Es por ejemplo Cargar un Charmandera Ahí está Ahí cuando llega Efecto Le clavan la niña De la sudadera Y no me cortesan Con el efecto Del Yo le encontré De esa forma Lo que me gustó Es decir Como yo le expliqué Le daba la mano Y si puedes Hace evolución Se lo van a enseñar Otra vez Y por eso De repente Como empieza A ver De la 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 ¿Van a hacer fusión? Le dicen que sí ¿Van a hacer fusión? ¿A poco la línea de la sudadera ¿Sí puede activar bajo la chipper? Sí, güey Sin problemas Le van a dar turno Para el jugador cash Marca fácil, están bien Dicen, view No mames, view, normal, güey Vete al pito, normal No mames, güey ¿Cómo chingar? Declarar ataque, efecto Sí, pero está bien Más follado que follado Ya le negaron los defectos al fantasma de Yubel Adiós a tu fantasma Mira ese próximo ganador del mundial Siendo humillado El chipter que nadie El héroe que nadie pidió La chipter ¿Sí? Le pegan con cero Y le pegan con dos quinientos Efecto para añadir Qué bonita piedra Qué bonita piedra tienes Ya recuerda El jugador Kastira Que tiene una piedra Y no se la quiere fumar Ya no hay chipset Pero Max Queen Tiene una piedra Y la otra carta La conocemos El jugador Kastira Pensando cuál es la segunda carta Que tiene Max en la mano No lo puede descifrar Vamos a ver Lleva dos convocaciones Vamos a ver Va por la tercera Efecto Tres convocaciones A punto de hacerla La tercera Y va Va por la cuarta Ok Le va a votar tres Le va a remover tres Tres removidas Así que ya ven más seguido Contra no mames Interesante el efecto De chipter poner en 4 al oponente Poner en 4 al oponente La cuarta convocación Es el dragón No mames Mira estos testículos de la roca Se rinde Yubel ante la chipter No mames Te odio Se acaba el duelo Maldita sea Yubel Pierde Ante chipter Aquí fue chipter contra Yubel Bueno Kastira nomás tuvo de adorno Se acaba el duelo Yo los dejo y los veo En el siguiente video Adiós Adiós